bienvenido el noticiero que todos los días viene puntual y confiable como un reloj suizo hoy aquí desde el bonito hotel maritim en berlín aunque yo estoy viajando yo no voy a permitir que tú no tienes estas importantes noticias y en este canal cada lunes voy a hacer un sorteo es mañana si hoy ves por primera vez suscríbete tienes que estar suscrito y deja tu billetera de bitcoin en los comentarios de cada vídeo y vas a recibir un premio si el sistema te elige mañana como el ganador 50 dólares en bitcoin también tengo un grupo un en telegram un canal y un grupo en el canal sólo escribió en el grupo hay mucha mucha gente ya que están ayudando entre ellos para entender mejor este mercado de quipto monedas la verdad gente con mucho mucho conocimiento estaba yo sorprendido la verdad también desde aquí un saludo y muchas gracias hemos llegado ya casi a los 11.000 a los 11.000 y por favor si no estás suscrito suscríbete ahorita mismo suscríbete activa la campana para en cada momento recibir de youtube está esta noticia cuando yo publico un vídeo y también dame un like dame un like por favor vamos a llevar a mil likes a mil likes por lo menos y la verdad es increíble yo yo he visto canales que tienen 100 mil 100 mil seguidores suscriptores y están sufriendo para recibir mil likes sí y yo tengo no sé apenas 10 mil un poco de 10 mil y tenemos 600 700 muchas muchas gracias eso la verdad me motiva cada día trabajar más más duro invertir más de mi tiempo para darte las mejores informaciones vamos a entrar ahorita en el contenido estás viendo todavía ligeramente rojo estás viendo bitcoin ya está a 10 mil 157 acuérdate que dije ayer vamos a bajar a 9 mil 600 vamos tener visitar el gap yo tengo mi orden puesta a 9 mil 600 y algo tampoco quiero exactamente llegar a los 9 mil 16 imagínate llega a 9 mil 650 y luego pum va para arriba y me quedo con los pantalones abajo no no tampoco lo quiero entonces ethereum también está bastante 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 luchando ahorita en este precio y obviamente yo te dije que yo no veo ningún problema para ethereum de subir con fuerza claro no hemos tomado en cuenta esa situación que ahorita se se presentó también los otras los otros mercados una vez más los mercados bursantiles están ya cayéndose están ya mostrando que algo va a pasar y obviamente aquí mucha gente de que invierten en la bolsa inviertan en su dinero en criptomonedas apenas empiezan a invertir en criptomonedas y cuando ellos ven los mercados están cayendo sacan su dinero sacan su dinero y no entienden que realmente el bitcoin las criptomonedas y el mercado bursantil el mercado financiero convencional no están correlacionados pero si están correlacionados por la misma gente que están metiendo dinero si entonces no te sorprendes si tú dices oye pero no es que hicieron el bitcoin para estar independiente entonces por qué se afecta cuando en la bolsa hay estas caídas porque también hay las caídas en esos mercados pues es así porque los mismos inversionistas toman su dinero invierten una una parte allá y lo sacan entonces por miedo por estrategia lo que sea si entonces estás viendo que más o menos todo está rojo xrp bnb binance coin está subiendo y tengo una noticia hoy sobre su link link le ha pegado duro yo no sé y ahí es lo que lo que todo yo te digo link es uno de los proyectos más importantes en este mundo porque que te sirve la mejor tecnología el mejor block chain y el mejor contrato inteligente si este contrato inteligente y este block chain no puede recibir datos del mundo real para saber si se cumplió o no cumplió el contrato entonces chaining es algo muy importante mira cómo ha caído ahí tú entiendes lo que siempre yo te digo no te riges simplemente por la tecnología que tan bueno es el proyecto que tan reconocido está en la gente rígete por qué tanto están hablando de qué tan bueno saben venderse si tú ves aquí por ejemplo binance binance coin está subiendo en rojo oscuro rojo verde oscuro porque porque binance el dueño de binance el fundador de binance una persona que sabe hacer muy muy bueno su 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 marketing no eso es lo que te siempre te digo entonces ehm cuidadito si tú eres inversionista quieres comprar bitcoin a un precio interesante mira a largo plazo eso es un precio interesante vamos a ver yo creo que van a ser minutos minutos cuando vemos el bitcoin porque las ballenas están con las manos llenas de 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 dólares para esperar este punto si si vamos a ver ehm otra si vamos bajar a menos de diez mil yo creo que no dura mucho bueno que tenemos hoy mira ehm hay una persona un analista que se llama plan b ehm si tú tienes twitter si tú usas twitter entra y busca plan b muy muy buen análisis eso tú 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 sabes tú encuentras muchos youtubers que dicen ay no que bitcoin va a subir que bitcoin eh sí 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 yo calculo que ehm pero pero realmente ehm este tipo hace un un análisis técnico muy 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 puntual muy ehm ehm basado en 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 datos de diferentes bueno como se llama eh diferentes raíces de diferentes fuentes si que no simplemente tiene que ver en sí con el mercado de que tú me has también está haciendo comparaciones con el oro con la inflación con crecimiento de de otros otros activos entonces eh yo te yo te lo recomiendo mucho de seguir a plan b plan b entra en twitter ahí tú ves de repente deja un mes de 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 publicar pero cuando publica créeme que ehm es este mucho valor y él dice bitcoin puede subir hasta ocho mil ochocientos mil sesenta y cuatro dólares en dos mil veinticuatro estamos en dos mil veinte falta muy poco para llegar a dos mil veintiuno y yo digo que yo estoy totalmente con él yo estoy totalmente con él creo que hasta más creo que hasta más sí porque que ahorita como están imprimiendo 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 obviamente como siempre te digo acuérdate no te confundes estos ochocientos mil seiscientos no ochocientos sesenta y cuatro mil dólares no tienen el valor que hoy obviamente está calculado ahí también la la hiperinflación que vamos a tener pero por lo pronto ya sabes que que la gente eh aquí y y y créeme que si y si yo te lo digo o cuando yo te digo aquí algo yo a veces también te digo cosas eh sin sin realmente explicarte al cien por ciento el fundamento pero por qué porque estos videos yo he visto que la gente yo tengo aquí control después de diez minutos se salen sí entonces a mí me gusta mucho cubrir muchos diferentes puntos muchas diferentes noticias y si yo entro en cada detalle en cada noticia vamos a tener un video de hora y media y nadie lo va a ver sí entonces cuando yo te digo algo yo te digo también un análisis técnico un precio un una meta un un precio a donde yo digo hasta ahí cae a mi punto de vista es porque yo lo he investigado bien y lo he confirmado con varias fuentes también entonces plan B para mí es uno de mis fuentes donde yo obtengo esta información sí ok aquí dice puede Bitcoin bajar abajo de diez mil dólares otra vez y aquí dice el trondicator sí el trondicator sí lo va lo va a poder decir o no decir entonces hablan también del CME Gap sí aquí ves ves que aquí el precio termina aquí y empieza acá entonces son cosas pero también tienes que entregar una cosa hay muchos Gaps que nunca se cerraron Gaps en dos en mil en dos mil en tres mil sí cuando empezaron allá y tampoco nunca se han cerrado pero este Gap como es muy cerca yo creo que sí se va a poder llenar sí inclusive hablan aquí de siete mil del Fibonacci retracement tool de esa herramienta de Fibonacci que te había dicho entra en Google mira quién fue Fibonacci qué herramienta o qué teoría teoría ha desarrollado he leído por primera vez en eso en el libro de Dan Brown de Dan Brown y pensaba que era mentira pero sí es así Fibonacci míralo muy interesante aquí el Trondicator están hablando sí Trond obviamente sí Trond dice la última vez que hice un trade y multipliqué mi dinero por diez era en dos mil diecisiete sí control obviamente compraste diez centavos vendiste veinte veinte centavos multiplicaste tu dinero por diez bueno aquí mira sushi sí sushi algo muy importante yo había hablado ya me arrepiento de haber hablado de esa moneda aunque yo te he hablado de esa moneda yo no me acuerdo bien pónmelo en el comentario yo creo cuando hice el video y te mostré esta moneda estaba en menos de dos dólares luego subió a diez muy bonito importante de tomar tus ganancias si tú no tomas tus ganancias alguien más lo va a hacer y aquí pasó en sushi también subió a diez luego bajó otra vez a dos ahorita ya subió otra vez a tres ¿qué ha pasado? el mismo fundador de sushi ha salido del proyecto ha vendido todo su sushi obviamente él pensé que él pensó que bueno va a quebrar ya nadie va a hacer nada mejor agarro seis millones y me voy sí creo que eran seis millones que vendió sus tócanes la gente vieron eso los inversionistas y dijeron ¡ay no! que el dueño se va y cuando pasa eso en el mercado bursantil sí es un grave problema la gente dice bueno vámonos mucha gente lo han hecho pero pero yo no he vendido y te digo ¿por qué? porque sushi es una plataforma descentralizada quiere decir está funcionando con el dueño o sin el dueño eso es lo bonito en los criptomonedas ¿no? Satoshi Nakamoto tampoco existe y está respaldando nada pero Bitcoin existe y funciona entonces ha salido ha salido bueno ha salido él vendió sus él ha vendido sus sus sushi sus tócanes ¿no? y la gente entonces vendieron todos sus tócanes pero ya creo que el precio está subiendo yo he hablado hoy con una persona que me contactó y me preguntó ¿qué hago con sushi? y ¿crees que es buen momento de entrar? yo te digo si me preguntas si sushi es un proyecto que va a tener un gran aumento de valor porque es muy buena plataforma es muy buena tecnología te digo que no ¿por qué? porque este yield farming lo están haciendo por todos lados pero si me preguntas si es buena inversión y va a subir el precio te digo que sí ¿por qué? porque esta historia todo este narrative ¿sí? la narración alrededor del proyecto de la moneda y todo lo que ha pasado creo va a hacer que más y más y más gente van a entrar ¿por qué? la gente va a decir mira fíjate una plataforma empezó primero sacó la liquidez y los clientes de Uniswap luego se crea un hype luego el dueño se va la moneda cae y después se recupera otra persona entra Sam Sam no sé cuál Sam aquí dice bueno me imagino que va a ser ese de FFTX sea como sea no importa cómo se llaman no sé no importa quién es el simple hecho que tú lees ahorita este para mí es una muestra que la gente va a decir wow qué tan bueno tiene que ser este proyecto que el dueño se sale vende todas sus monedas y aún sigue y aún sube eso tiene que ser buenísimo ¿estás de acuerdo? y de eso se trata quiero que entiendas eso quiero que mi comunidad entiende eso en el mercado en el mundo de las criptomonedas se trata sólo de exposure exposure exposición que la gente hablan de ti y la gente piensa que pueden hacer un buen negocio al invertir en tu criptomoneda eso se trata ok aquí Bitfinex también eso es algo que quiero hablar que nunca he hablado aquí en mi canal y presta mucha atención mira Bitfinex es el dueño de la bolsa Bitfinex la empresa que está tratando de Bitfinex pero ellos también son dueños de Tether de Tether ok ¿qué pasa cuando imprimen mucho Tether? ellos dicen que Tether está respaldado uno a uno con dólares no lo creo y en muchas ocasiones se ha comprobado que no es así pero hazte cuenta si ellos imprimen Tether ellos con este Tether manipulan el mercado manipulan el mercado de Bitcoin ¿por qué? porque hazte cuenta si la gente compra Bitcoin el precio sube cuando la gente cuando la gente vende Bitcoin el precio baja entonces ¿qué hace Bitfinex? Bitfinex se imprime ellos mismos un billón de dólares un billón aparte tienen ellos una exchange ellos ven cuánta gente quieren comprar cuántos quieren vender cuántos van a perder su dinero cuánto van a ganar perfecto te pueden ver como en un póker tus cartas ok entonces imprimen un billón de Tether y meten este billón en el mercado entonces hay compras compras por un billón sabes cómo va a subir el precio de Bitcoin ¿sí? entonces con eso inflan el precio de Bitcoin ok tienen sus propios Bitcoins después venden sus Bitcoins han ganado mucho dinero se ganaron por la subida que han tenido con sus propios Bitcoins los nuevos Bitcoins venden Bitcoins porque obviamente todo el mundo entra oh está subiendo está subiendo y entonces ¿qué hacen? venden todos sus Bitcoins sacan el billón queman un billón de Tether y se acabó y se quedaron con no sé 500 millones a lo mejor con el negocio de Bitcoin que han hecho entonces Tether y Bitfinex es una empresa la empresa detrás de todo eso que manipula mucho mucho es una de las ballenas Bitfinex es una de las ballenas hay muy pocas ballenas pero Bitfinex es una de las ballenas y un gran manipulador por eso constantemente lo están demandando y ahorita hay aquí una demanda que ellos dicen que imprimieron 1.4 trillones no millones no billones trillones 1.4 trillones y ahorita Bitfinex quiere que cierren el caso así no más no se están demandando por imprimir 1.4 trillones de Tether que supuestamente como ellos dicen están respaldados con dinero real con con valores reales pero no es así simplemente para manipular el mercado y ellos quieren ah no queremos que se cierre el caso que bueno no a ver donde nos podemos ganar unos 100 mil dolaritos aquí en el trading y ellos se imprimen 1.4 trillones pero es así si tú entraste lo suficiente temprano en este mercado y te creaste esta infraestructura y esos mecanismos puedes hacerlo que te la ganas por eso me gusta tanto este mercado de kiptomonedas mucha gente llora y dice no está regularizado y no puede entrar y si de alguna manera es cierto pero yo creo que simplemente apréndete el juego apréndete el juego y juégalo es lo que yo hago y quiero que tú también lo hagas entonces quédate aquí mira todos los días es el noticiero ya estoy ahorita otra vez buscando casa porque si ya me sigues hace un tiempo atrás yo he vendido mi casa para comprar bitcoins yo me quiero ir a España a Marbella a vivir porque me gusta mucho el mar me gusta tener un departamento con vista levantarme en la mañana a ver el mar pero por el COVID ya no se puede está muy dura la situación en España entonces me quedo en Alemania estoy buscando casa y ya me voy a instalar voy a hacer un buen estudio para grabar más profesionalmente estoy pensando también hacerlo en vivo voy a tener ya un equipo para más investigación para hablar de más y más y más criptomonedas voy a tener muchos cambios aquí también estoy contratando un equipo que hace todo más profesional las miniaturas las etiquetas los títulos para que la calidad en sí va a subir aún más y más y más personas entran y tú obviamente tienes un gran valor recibes un gran valor al ver estos videos todos los días ok muchas gracias en los comentarios como siempre ves algunos enlaces para poder obtener un bono de 50 dólares al pedir tu tarjeta cripto con que tú puedes gastar tus criptomonedas en cualquier parte del mundo o también en Swissport donde puedes comprar criptomonedas muy fácilmente depende del país no en todos los países funciona si te gustó dame un like no te vas a decir un like comparte este video en redes sociales para que más gente lo van a ver y más gente tienen acceso a esta información y empiezan a entender este mercado de criptomonedas no te dejas meter en alguna estafa no pierdas tu dinero pero aquí créeme que en los próximos meses vamos a ganar mucho 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 dinero muchas gracias te mando muchos saludos Ronnie desde Berlín nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto